Y por fin ya podemos descansar, ya nos bajamos del carro y esta fue una gran experiencia. Oye, Linda, tú caras una de las organizadoras. El evento está increíble, la invitación para que nadie se lo pierda la próxima semana. Bueno, la invitación es para que todos vengan aquí al Drive and Scream en Miramar. Esto es un evento completamente familiar para que desde los niños hasta los adultos puedan disfrutar de una noche agradable. También contamos con bounce houses, con comida, después del recorrido pueden pasar un tiempo agradable y comer también. Entonces, nada, toda la comunidad puede encontrarnos aquí en el Miramar Regional Park de 7 a 11 de la noche, desde el jueves hasta el lunes. ¡Amiglioso! Bueno, ¿cómo te fue? La verdad, quedé casi sin voz, el corazón me palpita muy fuerte y creo no, de verdad fue una experiencia bonita, bueno, bonita en el sentido horrorífico de la palabra, porque la pasamos muy bien, vimos personajes muy bien caracterizados. La técnica, te asustar. Las técnicas te endulzan por un lado y por el otro lado te pegan, un susto increíble, Dios mío, de verdad, recomendado 100%, no se lo pueden perder. Pues ya saben que justamente este fin de semana vamos a tener toda la actitud de las fiestas de Halloween y yo, yo les tengo una sorpresita también el 31 de octubre, desde donde voy a estar celebrando Halloween con ustedes aquí en las cámaras desvendeando. Así que no se lo pierdan, mi Hernán, Chis, no hiciste falta, linda, y dile que para la próxima. Uy, no, Hernán, no, uy, no. Tienes que venir en la próxima. Pues lo íbamos a acabar en ambulancia, aquí en la mitad del recorrido. Bueno, ¿qué? ¿Un heladito o qué? Espero que no sea de fresa, por favor, ni de mora. Está bien, está bien. Vamos, diviértanse, chao. Vamos.